Coma estos alimentos para mantener un hígado sano. Bienvenidos a nuestro canal. El hígado es un órgano importante en nuestro cuerpo, ya que realiza muchas funciones vitales como la eliminación de residuos y la eliminación de toxina de la sangre. Por lo tanto, es necesario mantener nuestro hígado sano y esto se puede hacer solo con el consumo de una dieta sana y equilibrada. Una dieta poco saludable puede sobrecargar el hígado, por lo que será incapaz de procesar las toxinas y grasa de manera eficiente. Aquí hay algunos alimentos que ayudan a mantener nuestro hígado sano. Pomelo. Beba un vaso de zumo de pomelo al día para tener un hígado sano. La fruta contiene una buena cantidad de vitamina C y antioxidantes que ayudan a eliminar los carcinógenos y toxinas. Remolacha. Al ser una fuente rica en flavonoides y betacaroteno, la remolacha es buena para el hígado. Por lo tanto, incluye esta verdura en su dieta diaria para mantener su hígado sano. Verduras de hoja verde. Empiece a consumir verduras de hojas verdes como la espinaca y la lechuga, ya que contienen clorofila, la que elimina las toxinas naturales de la circulación sanguínea. Aguacates. Comer más aguacates aumenta la producción de glutatión en el cuerpo, que ayuda al hígado en el proceso de filtrado y eliminación de las toxinas dañinas. Nueces. Las nueces son una rica fuente de ácidos grasos de glutatión y ácidos grasos omega 3, que ayudan a su hígado en el proceso de limpieza. Zanahorias. Las zanahorias ayudan a mantener su hígado sano, ya que son una rica fuente de glutatión, una proteína que ayuda a desintoxicar el hígado. La verdura también contiene flavonoides y beta caroteno. Bien, hasta aquí este resumen y como siempre te solicitamos que me regales un me gusta y suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web donde podrás descargar reportes para tu salud. Para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando. Gracias por ver el video.